Un aparatoso accidente vehicular paralizó el bajo puente de la autopista México-Puebla la mañana de este martes. El percance ocurrió cerca de las 7 horas a la altura del corredor finza consentido a Veracruz, cuando un vehículo particular quedó atrapado entre un camión Thornton y un autobús de pasajeros. En el coche tipo compacto viajaban dos personas que quedaron prensadas entre el metal a consecuencia del impacto. Unidades de emergencia se movilizaron a la zona cero para dar auxilio. Al lugar arribó personal de policía estatal que se encargó de acordonar el perímetro de los automotores involucrados, por lo que el tránsito a la Ciudad de México tuvo que ser bloqueado en su totalidad y solo de manera parcial hacia el centro de la ciudad de Puebla. Personal de rescate urbano y Secretaría de Protección Civil Municipal de Puebla arribaron también para comenzar con las maniobras para extraer a los afectados. Con ayuda de maquinaria, bomberos de la dependencia lograron rescatar con vida al primero de los dos ocupantes. Era un hombre de aproximadamente 37 años, quien iba al volante del coche y sobrevivió pese al fortísimo golpe. Inmediatamente fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica. Su acompañante, un menor que presumiblemente era su hijo, aún seguía en medio de los restos del carro. Afortunadamente el personal especializado pudo identificar que se hallaba en la parte trasera del carro. Sin embargo, después de dos horas de trabajo no había sido posible liberarlo. Los esfuerzos no terminaron, sino hasta que fue rescatado. Era un joven de no más de 15 años de edad que perdió la vida en la colisión. Por más de tres horas las labores de auxilio y retiro de las unidades provocaron denso congestionamiento vial a lo largo del bajo puente de la autopista. La circulación a esta hora ya fue reabierta completamente a Aldo Hernández. Imagen Noticias Puebla. Increíble, increíble cómo quedó ese vehículo. O sea, no se sabe ni de qué marca era. Finalmente el vehículo en un espacio menor a un metro entre el autobús y el camión de carga, ahí es donde entró ese vehículo. Descalofrío esta imagen, pues más terrible el desenlace de un chico que pierde la vida en este percance.